Música Estamos en la caleta de Quilca, a 40 minutos de Camaná, y hoy nos espera el mar. Vamos a navegar para llegar a la caleta San José, nuestra siguiente morada en los próximos días. Ellos son nuestros anfitriones. Música La salida es media delicada, ¿no? Sí, la salida, lo que pasa es que en la bocana golpea la ola y mueve un poco, pero de ahí entramos a la boca del río, que ya es completamente tranquilo. Pero primero por un callejoncito. Por acá, en la bocana, por donde entraba el huásca. Por acá entraba el huásca, y por acá salimos nosotros hacia el mar ahora. Música Quilca ha quedado atrás y empieza la felicidad. ¡Qué lindo! El yate El Peregrino nos lleva en un viaje de dos horas hacia el sur, donde están las playas, las caletas y las encenadas más hermosas de la costa arequipeña. Lindo paseo que se pasa volando. Música Listo, por fin, ya tenemos a la vista, a la esperada, a la linda Caleta San José. Lindo paseo que se pasa volando. 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 En una encenada solitaria, a la que solo se llega navegando, está la Caleta San José. Aquí hay un albergue para personas que buscan desconectarse del mundo irreal. Desembarquemos hacia la felicidad. Pasen y dejen sus problemas afuera. Música Qué agradable volver a la casa otra vez. Nuevamente al barrio. Así es. Salud, pues. Ahí está. Salud. Salud, muchachos. Salud. 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 Ahora les muestro el lugar. Gonzalo y Mauricio, los dueños, pusieron la primera piedra aquí hace más de 10 años. Tienen esta playa y sus alrededores en concesión y la idea es que San José sea un refugio donde la visita aprenda y comparta con la naturaleza, sin impactar el medio ambiente. En otras palabras, la playa soñada. San José es una encenada llena de vida. En sus aguas la pesca es buenísima. Quien quiere puede bucear, navegar en bote o en kayak y obviamente nadar aquí es una delicia. También muy recomendable es solamente disfrutar de este escenario desde las cabañas. Un día normal aquí es poca gente y el arrullo del mar. La playa soñada. Aquí no hay relojes, celulares ni tours con horas fijas. La hora la marca tu estado de ánimo. Esta tarde, una vez más, me tocó ser feliz en el mar de San José. En realidad, no nos llevan los remos ni las olas. Son las buenas vibras las que nos hacen avanzar. ¿Es posible algo mejor? Sí, mañana pasaremos otro día aquí. Al día siguiente, el silencio, algo tan ajeno a la vida diaria, fue lo que nos hizo saber que había amanecido. Buenos días y provecho. Gonzalo nos tiene una propuesta. Hoy día vamos a salir de acá, de La Caleta, vamos a hacer una caminata. Aproximadamente es hora y media, dos. Vamos a pasar a La Francesa, que está de 15 minutos, una caleta muy bonita, plana. Y después vamos a bajar a La Pampa del Anca. O sea, en la primera parte del día, contrariamente con lo que uno piensa, no va a ser solo mar, sino vamos a meternos por los cerros. Exactamente. Va a ser un tema mixto, ¿no? Tierra, o sea, caminata a tierra. Después embarcación, paseo a la isla y el regreso. Uso de kayak y la posibilidad de poder bucear. El día pinta bien. Sigamos el sendero y vamos para arriba. De arranque, la vista de La Caleta nos confirmó que este es uno de los mejores lugares de la costa. Todo esto dentro de la bella Camaná, Arequipa. Luego andamos hacia el sur, y la feliz playa que apareció se llama La Francesa. Una joyita donde llegan solo los que caminan, del más grande a la más chiquita. Este paraíso de aguas turquesas es el tipo de recompensa que nos gusta. Ahora vamos de nuevo por los acantilados, y cruzamos una gran pampa, la pampa del ancla. Toda esta zona en el año 1600 se cubrió con cenizas, luego que erupcionó el volcán Huayna Putina. Fue la explosión más fuerte que se ha sentido en el continente.